Lloran mis muñecas de Gloria Trevi. Y en exclusiva para ustedes... Olinca Velázquez. Con nosotros Me Suena Lovers por primera vez en esta historia. Me suena, qué gusto verte por aquí, querida. Ya sé, qué felicidad, por fin. Qué emoción, por fin. Además de ser una gran persona, una gran mujer, eres una excelente actriz, que con cada personaje entregas la vida, el alma, el cuerpo, las lágrimas, todo. Y bueno, en este caso te toca, híjole, interpretar a Brenda, ¿no? Que es una mamá, una mujer que está muy sola, se siente muy sola, se refugia en el alcohol, ya trae un problema de alcoholismo. Y su hija, pues pobre, porque tampoco sabe cómo ayudarla. Ella también está viviendo su propio infierno. Y al final del día tu esposo ya no está contigo. Híjole, no la tiene nada fácil. Nada fácil, tú lo has dicho. Sí, sí, sí. ¿Cómo has vivido a Brenda? ¿Cómo...? Pues la verdad es que sí ha sido todo un reto. Porque el personaje, cuando arranca la historia, ya está cargado de una gran cantidad de problemas emocionales y causales a su alrededor, que la llevan a refugiarse en el alcohol y a cometer un error tras otro error. Que eso hace que también su hija cometa las faltas que comete y las cosas que pasan durante todo el capítulo. Pues porque Brenda descuida por atender su depresión, su tristeza, su soledad de que la dejó el marido. Se olvida de todo, se olvida de su hija. Y eso fue lo más triste de todo. Ella está muy ensimismada. ¿Cree que todo lo que pasa alrededor o es su culpa o tiene que ver con ella? Y como dices, deja de hacer su chamba de mamá porque olvida por completo a su hija. Tan es así que también ella se siente muy sola. Las dos cometen errores, incluso que pueden atacar con la vida de alguna de las dos. De verdad es que es un tema duro, crudo y con una canción también muy fuerte. Y muy real. La verdad, yo sí creo que de pronto nos metemos mucho en nuestras relaciones, en resolver y tenemos que estar muy pendientes de quién te está viendo, quién te está escuchando y eres el ejemplo. Nuestros hijos también están construyendo nuestras relaciones sanas o destructivas y tenemos que tener tanto cuidado. Mucho cuidado. La canción, yo la oí ya, me cortaba las venas casi. Ay, no me digas eso. Ahorita vamos a platicar también de eso, Oli. Pero justamente, ¿por qué refugiarse en el alcohol para evadir los problemas en vez de enfrentarlos? O mejor dicho, ¿cómo los podemos enfrentar sin caer en el alcohol? Híjole, es que no es fácil. O sea, si estás metida en un problema, si traes como angustias, no es fácil como dimensionar, salirte y decir, ah, creo que lo voy a resolver de esta manera. Haces lo que puedes, lo que tienes y yo creo que la mejor manera sí es buscar ayuda profesional o alguien que te quiera, ¿no? O que te pueda dar un consejo más objetivo que cuando estás en tu maraña de pensamientos, con miedos, con traumas, con corajes, reaccionas impulsivamente y te refugias en lo primero que tienes. En este caso, pues, Brenda se refugió en el alcohol y fue su manera de sobrellevar esta parte de la separación, de la ruptura, de todo ese tormento que ella vivió al separarse de su marido, del que parece estar completamente aferrada de una manera muy tonta. Porque el hombre la deja y la deja y le explica y ella sigue, pero creo que es parte del alcoholismo en el que ella está, que ya no la deja ver más allá. Y una costumbre probablemente también, un apego. Un hábito. Un hábito. Un hábito destructivo que además cuesta mucho trabajo dejar. Y lo interesante es lo único que te puede salvar. Es lo único que ves en ese momento que te puede salvar. Lo interesante también de Brenda es cómo, como una alcohólica tal cual, promete que lo va a dejar de hacer. Claro. Promete, pero cae. Bueno, pues nada más me tomo una y vuelve a caer. Y además le promete a su hija que no lo va a volver a hacer. O sea, vaya, es una dinámica familiar muy complicada que por más que la veamos, vamos a decir, ¿cómo van a salir de esta? Pero sí salen. Sí salen, no es una lover, sí salen. No se pierdan este capítulo, de verdad. Sí, está muy bueno. Y justo ya retomando el tema de la canción de Gloria Trevi, Lloran mis muñecas, lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, es una letra muy dura que por el título pensaríamos que a lo mejor está ligerona, pero no es nada ligera. Es una letra que incluso la escuchas y wow, o sea, te deprime, te hace sentir un poquito como con energía baja. Sí, sí, sí. ¿A ti te remontó algo esta letra? Sí, me bajorió, me bajorió muchísimo. Porque además tenía muchísima curiosidad de escuchar la canción que me había tocado. Y cuando empecé a oír fue así de eso. Ay, ya, ya, mejor no. Me empecé a agüitar. Pero me parece que la canción puede tocar fibras en diferentes sentidos, porque sí habla como de una fractura, de un rompimiento. En ti, o sea, en la persona. Sí, totalmente. Algo cambia, como ese momento en el que te das cuenta de algo, pero que es doloroso. Como un despertar de algo que te dolió y te das cuenta de una manera lastimera, quizás. Es impresionante cómo una letra única de una canción nos puede mover, conmover y, guau, llevarnos a otros lugares. O sea, creo que es un gran trabajo. Sí. Tanto como para los que escriben las letras de las canciones como para los que interpretan. Entonces, esta melodía va completamente con lo que le pasa a tu hija en el capítulo, pero también a ti. Sí. Esto también te resuena, le resuena a Brenda muchísimo. Porque habla de que va a dejar de llorar cuando por fin vea la luz. Ay, o sea, hasta me... Sí. Me pongo chinita. O sea, sí está... Sí, sí, sí. Está muy duro. Sí, es fuerte. Sí, sí está muy duro. Y te ayudó a preparar tu personaje. Sí, te metes en un estado. Diana, además de escucharla, te vas. Sí, sí me ayudó. Me ayudó bastante. De hecho, yo ocupo las canciones todo el tiempo para entrar a escena. Qué bonito. O sea, siempre cada canción me... ¡Ay! Se nos cayó el arete. Se nos cayó el arete. Se nos cayó el arete. Sabemos que podía suceder. Sí. Sí me conectan totalmente con algún sentimiento o con alguna emoción. Y de eso se trata, ¿no? Sí. También que la música, que los actores nos apoyemos en eso para poder crear también otros personajes. Sí, claro. Y ya por último, ¿cuál sería tu consejo para todas esas mamás que desafortunadamente ahorita la están pasando muy difícil, muy triste, tienen a una hija o un hijo a cargo, están solas, no sabemos por qué, pueden ser por muchas razones. Puede ser un divorcio, puede ser una infidelidad, puede ser porque son madres solteras y listo. ¿Cómo encontrar esa fuerza para sacar adelante a ellas mismas primero, claro, pero a sus hijos? Claro. Porque me queda claro que las mujeres somos muy fuertes y estamos hechas de yo no sé qué cosa, pero siempre salimos adelante. Sí, el tema es, estamos en esa línea delgada en cuanto caer en un alcoholismo, caer en una drogadicción, caer en algún vicio, o no, o saltar la cuerda. Sí, fíjate que yo creo que ya cuando eres mamá, o sea, sí, de pronto es como no olvides tus demás aspectos, ¿no?, de mujer. Pero creo que cuando eres mamá ya tienes una fortuna en tus manos tan grande que tienes que cuidar como lo más preciado que Dios te dio. O sea, ya cuando eres mamá no puedes darte lujo ni de estar mostrando hábitos destructivos, ni de tener vicios. Ya no puedes. Y está bien, no es fácil. Yo soy una mujer de fe, a lo mejor no es la respuesta que esperas porque yo me refugio en Dios para todo. Dios me salva de la vida y me llena de colores el universo. Sí creo que necesitas darte cuenta cuando estás entrando en la depresión, a tiempo, porque la dejamos pasar. Yo he padecido depresión y no me daba cuenta hasta que no te das cuenta que un día ya no tienes ganas de hacer la vida que hace la gente normal o de levantarte de la cama o de cepillarte los dientes. Tienes que darte cuenta cuando ya esa tristeza que te incomoda ya te está impidiendo hacer tu vida o estás dándole el ejemplo a alguien. Y yo creo que en verdad sí tenemos la capacidad, que sí venimos dotadas para hacerlo maravilloso y que en verdad no podemos refugiarnos en las cosas malas porque ya ser mamá es en verdad increíble. A mí me hace la vida maravillosa de verdad. Despierto es como gracias, gracias, qué bonito estar aquí, qué bonito ser yo, qué bonito ser mamá. Y saber que vino de ti, es un regalo maravilloso. Entonces en verdad no podemos descuidarnos tanto. Y ya cuando eres mamá te enfocas en crear un ser humano que tú le diste vida y que ahora necesita todo de ti, cuando menos en los primeros años de formación donde está absorbiendo todo, 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 todo. Ahí lo llenas de amor, de seguridad, de confianza, de momentos increíbles, de experiencias felices, cada día, con detalles pequeñitos. Y la vida se vuelve maravillosa. Y no tengamos miedo de sentirnos tristes, solo hay que reconocerlo a tiempo y pedir la ayuda oportuna. Claro, actuar, decir, oye, necesito ayuda. Y es bien bonito ir a terapia, entiendes cosas y descubres cosas. Es padre. Y llevas tu vida en un equilibrio que todos necesitamos. Dice Odindo, pero huevo, leche, terapia. Es canasta básica, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Tal cual, no hay manera. Huevo, leche, terapia. Muy bien, vamos a seguir sus consejos, Olinka. De verdad, qué gozo, qué dicha, qué placer tenerte aquí. Eres un mujerón, sabes que te admiro. Eres una mamá increíble, una actriz espectacular. Gracias. Estamos a disfrutar mucho. Y no se pierdan de verdad este capítulo, Me Suena Lovers. Esta cuarta temporada viene con todo. Estamos felices. No se lo pueden perder. Está brutal. Brutal. ¿Regresas pronto en la siguiente temporada? Sí, por favor. Conste. Bueno, gracias, Olinka. La música se vive aquí, en esta historia. Esta historia me suena. ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!